El Área de Protección Civil en Izúcar de Matamoros lleva a cabo operativos de prevención por el uso y vento de pirotecnia. Juan Miguel Campos, director del área, señaló que en años anteriores se han registrado accidentes a causa del uso de los artefactos de pólvora. Recordemos que en Izúcar de Matamoros se ha llevado una situación ya de hace muchos años donde cada fiesta de semina se ocupa la pirotecnia. Donde sí hemos tenido en su momento, en lo que nos demarca la historia, algunos accidentes, incluso en menores de edad. Lo que estamos haciendo ahorita es un operativo y su operativo es permanente, no quiere decir que nada más es una temporada de semina. No puede ser incluso en cualquier otro día, ya que si no cuentan con los permisos del traslado y de venta de pirotecnia en algún puesto de vendimia, no los hay. La única entidad que está autorizada para emitir esos permisos es la Secretaría de la Defensa Nacional. Destacó que son las chispitas y las palomas las que se dejan al alcance de los niños sin ninguna vigilancia, por lo que durante los operativos es lo que más se decomisa. Se hizo un operativo en conjunto con las autoridades donde se decomisó un aproximado de 41 kilos de pirotecnia entre el Mercado Revolución, Mercado de la Triste y el anexo que le llaman. Los más comunes son chispitas y es un riesgo porque uno como papá luego se los da a los hijos, a los menores de edad para que los salienten. Hay veces las que truenan y puede llegar a generar un accidente, entonces lo que más se decomisa son chispitas. Sin embargo, también hemos decomisado cohetes, chifladores, buscapies, todo lo que tenga que ver con pólvora. Sí, las ollitas también es correcto. El director de Protección Civil indicó que el decomiso de pirotecnia ha disminuido, sin embargo, que la venta continúe es preocupante. Es preocupante, recordemos que el año pasado se decomisó un aproximado de 90 kilos, no sé si ha disminuido, pero la constante se sanó. La gente de repente piensa que no vamos a hacer nada, pero sí tenemos que ver que nuestro municipio sea seguro y hacerlo seguro para los demás. Hasta el momento en Izúcar de Matamoros se descarta la explosión de polvorines, sin embargo, se atienden reportes de jóvenes que arrojan los cohetes a las mascotas. Si en otros estados, incluso en el Estado de México y sobre todo en Tultepec, donde cada año hay un accidente en cuanto al manejo de pólvora, sí llega a haber mutilaciones de las manos, de miembros pélvicos, incluso hasta pérdidas de vidas humanas. Sí, hemos tenido dos reportes de ese tema, sin embargo, hacer el exhorto a la ciudadanía donde se evite de hacer ese tipo de acciones. Digo, los animales, aunque sean en la calle, pero siguen siendo seres vivos, tienen también un respeto. También hago el llamado a la ciudadanía donde evite comprar artículos que conlleven pólvora. Eso nos va a ayudar a que sea un municipio más seguro y tengamos una responsabilidad tanto con los hijos y en cuanto a las festividades de asambrinas.